¡Guachilla! Pero vaya ordinariedad. ¿Quién quiere estar rodeado de gente sudorosa y puesta en un escenario cuando puedes estar en tu casa disfrutando de los videojuegos favoritos que puedes adquirir por un poquito menos de precio en el patrocinador del canal Instangaming? Y además de esto, recordando que tenemos un tremendísimo sorteo como partners oficiales en el que haciendo clic en Participar podréis entrar en el sorteo de lo que queráis que vendan en su página. Muchísimas gracias y volvamos al podcast. Hola a todos, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosamente bien. La que se ha liado en Coachella. ¡La madre que me parió! Ya sabemos que los gringos son dos puntos, los gringos. Ya sabíamos que el plantel de este año iba un poquito extraño, iba un poquito poco ortodoxo, pero con todo, ¡la madre que me parió! Digo, compañeros, si me acompañan a la pestaña del minicasta, vamos a empezar por hablar de Hatsune Miku actúa en Coachella y los fans no pueden estar más cabreados o sentirse más decepcionados. Han atrapado a Miku en una pantalla. Ya, pues bueno, básicamente veíamos aquí a Hatsune Miku haciéndonos un corazón desde otro lado. Cuando el fenómeno de Hatsune Miku comenzaba a despuntar más allá de la frontera del país de su naciente, uno de los momentos que más alucinaba a los fans eran los primeros conciertos con hologramas de la idol virtual. Era un momento tan potente que incluso sorprendía a los ajenos al fenómeno, una locura más proveniente de Japón que incluso tenía el eco de formas generalistas. Desde entonces las cosas han cambiado bastante y Miku es un fenómeno global que se va de giras internacionales por el mundo. Ya no hace falta viajar a Tokio para sacudir con fuerza una vara de luz al ritmo de A-I-S-A-R-E-N-A-K-T-E-M-O-K-I-M-I-G-A-I-R-U. Perdónenme, he escuchado dos canciones de Miku, una vez en mi vida y ya. ¿Qué quisieran? Ver allí por primera vez la Vocaloide, codo con codo con lana del rey, Doja Cat o incluso Shakira, que fue una de las artistas sorpresas junto a Icerrap. Sin embargo, el chasco con la actuación de la diva digital fue mayúsculo, no hubo holograma, dejando la actuación limitada a una pantalla. Pues bueno, había una tremendísima pantalla en mitad de ninguna parte. Siendo uno de los festivales internacionales más importantes que haya participado la Vocaloide, uno podría pensar que los promotores pondrían toda la carne de asador para ofrecer un show memorable. Y además, el uso de hologramas en Coachella no es ninguna novedad, ya se utilizará en su momento para atraer de vuelta a Tupac en un momento con bastante polémica por las implicaciones de forzar a actuar a los muertos. E incluso la misma lana del rey utilizó un holograma suyo en una actuación de este año, pero la que popularizó este tipo de actuaciones y las puso el ojo en el medio del mundo se quedó en dos dimensiones. Para la enorme excepción de unos fans que han cargado con todo en redes sociales. Esto es una... Me voy a arrancar la cara. Le han puesto una pantalla en Coachella, pero ¿qué ha pasado? Lo siento mucho, señorita Hatsune Miku. Y bueno, al parecer el problema ya viene de lejos cuando los fans de Miku que asistieron a la Miku Expo 2024 se encontraron con esta disposición. La gracia de los conciertos de la ídol virtual para muchos es verla cantada en tres dimensiones, una especie de proyección desde el mundo digital al real. Los aficionados no se sienten para nada respetados por la actual ejecución y se han encargado de manifestarlo a viva voz en redes sociales. Sigue el canal de Emory Station en Twitter para saber más información. Yo pensaba que esto iba a entrar en un mantenimiento. Yo pensaba que esto iba a entrar en un mantenimiento, es decir, dejaron a Hatsune Miku del 3D a 2D, le pegaron un downgrade. Y básicamente se convirtió en Midsune Miku porque la peña solamente pudo escuchar las canciones pero no pudo ver la actuación como tal. Y entonces atacó la Nación del Fuego. Y entonces actuó Blur en Coachella y volvió otra vez a... Bueno, madre mía, ¿cómo se viene? Sabía yo que tanto Blur, sabía yo que tanto Muse, sabía yo que tanto Oasis, que tanto Oasis, que tantos Beatles, que tantos Rolling Stones iban a venirme bien en algún punto de mi vida. Voy a poder hacer una pieza de 20 minutos de contenido que me va a generar muy poco dinero. Así es, ha merecido la pena. No saben ustedes si saben lo que es el Britpop. Yo puede que no sepa quién es Bizarraba, pero ustedes puede que sepan lo que es el Britpop. Que básicamente es una forma de hacer música, obviamente británica, que intentaron cambiar un poco la industria. Huyendo un poco de este sonido a lo MTV en el que la gente estaba intentando mezclar 50.000 estilos para no quedarse con ninguno. Y al final todas las canciones sonaban exactamente igual que se dio en el Reino Unido. Mucha gente dice que es el Earl... Buf, me estoy quedando sin voz, perdónenme. ¿Qué tiempo más tonto es este en el que durante el día puede haber fácilmente 28 grados y por la noche volvemos otra vez a bajar a 4 o 5? Digo, abres la ventana para no agobiarte y de repente te entra un aire frío por la esta que te deja sin voz, qué fuerte. Digamos que para muchas personas es un poco lo que nació, donde nació el Indie tal y como lo conocemos ahora mismo. Como he dicho Muse, como he dicho Blur, como he dicho Oasis, puede que sean los más interesantes. Y pues podíamos incluso echarnos un poquito hacia atrás y ver la vista muy muy atrás, a los 90 cuando yo me estaba cagando los pañales. En el que veíamos a este señor que, ustedes pueden que no lo sepan, pero fue bastante interesante en su época. Un icono bisexual antes de que esas palabras pudiesen decirse en público. Y una persona altísimamente millonaria con un poder blando en el Reino Unido y parte de Estados Unidos increíble hasta a la altura de muy pocos. Vamos a decir que a día de hoy ha tenido mucha mano en la audiencia de muchas de las personas que están escuchando este mini cast, aunque ustedes no lo sepan. Blur, aunque no conozcan sus canciones, es una de sus canciones más conocidas que es Girls and Boys, sí que conoce la canción de Song Choo. Que básicamente es el... La han escuchado en mil películas, en mil anuncios, la han escuchado en series. Es una de las canciones más ubicuas que existen. Y básicamente es una canción que trató de no tener sentido, trató de reírse de lo fácil que era hacer una canción que reventase MTV y de lo fácil que era meterte en el Estado, en los Estados Unidos de América, en el top 1. No, en caso de que hicieses como la cosa más formulaica y aburrida del mundo. Y le salió un poco la ironía, es que se ha convertido en su canción más escuchada con muchísima, muchísima diferencia. Así que se pasaron un poquito el memillo de decir, vamos a hacer una canción para reírnos de lo fácil que es. Que aplauda con el MTV e hizo una canción tan buena metiéndose en el mindset de lo que se irían siendo los Estados Unidos, que a día de hoy sigue siendo su canción más famosa hasta la fecha, ¿no? Un poquito bastante interesante. Pues bueno, pues en este caso probablemente ustedes no conozcan a Blur por ser Blur, no conozcan a Blur, Blur, por sus canciones. Y no conozcan esta especie de rifirrafe que tuvo con Oasis, que muchas personas no conocerán, ni qué grupo, quién es Liam Gallagher o Noel Gallagher. Porque fue tan importante que en su momento estos dos titanes de bandas que estaban redefiniendo cómo entendíamos la música, fuesen codo con codo para ver quién vendía más LPs haciendo el lanzamiento de sus discos exactamente el mismo día, la misma semana, para poder pegarse a pesar de que sabían que le iban a herir las ventas, pero solamente para vender más que el otro y poder pegarse en esta batalla del Britpop. Puede que ustedes no lo sepan, pero sí que saben lo que pasó cuando este señor que estamos viendo ahora mismo aquí cantando se fue a Estados Unidos, hizo una gira en la que nadie sabía quién era, nadie sabía quién cantaba y que básicamente actuó para él mismo. Y cuando se volvió otra vez a casa y vio que no podía seguir intentando hacer música para los Estados Unidos desde la cara de alguien que venía desde el Reino Unido, porque los de Estados Unidos da igual que la música sea muy buena, si no es algo mío, si no es algo nuestro, si ya voy con el prejuicio de que lo que tengo delante no me tiene que gustar porque viene de otro país, le puedes poner la ópera magna que haga el mejor músico de nuestra generación y no la van a saber respetar porque vienen ya hablando de su prejuicio. Es una gente sin gusto en el que el único que vale es el prejuicio de lo que hace. ¿Y saben lo que hizo para demostrar que tenía la razón? Creó una banda que probablemente les suena que se llame Gorillaz, una banda basada enteramente en personajes ficticios, presentada a través de la animación como una banda ecléctica con rap, con una japonesa de 10 años reventando una guitarra, hablando como en códigos, como una especie de experimento, barra ejercicio del poder del gobierno japonés después de la Segunda Guerra Mundial, una cosa súper loca. Como nos pongamos a hablar del lore de Gorillaz, no vamos a acabar en ningún momento. Pero pues bueno, echó Clint Eastwood de Gorilla y luego después Feel Good unos años después y básicamente reventó, pero reventó todo lo que vienen siendo los récords en Estados Unidos. Fue la canción, Feel Good fue la canción escogida para la presentación del iPod, que también fue una cosa histórica, y todo viene detrás de la cabeza de este señor que básicamente dijo, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a la Oma. Si los gringos no saben lo que es tener gusto, ni aunque les pegue en la cabeza, el gusto tendrá que llegar a los gringos y tendrá que jugar con sus normas, que es darles algo donde no puedan ejercer un prejuicio previo porque no hay contexto a lo que hay con esta banda virtual. Y bueno, de la misma forma que Hatsune Miku ha tocado en Coachella y nos hemos encontrado que la gente no ha estado todo lo bien receptiva que podía ser porque la han dejado en dos dimensiones, en este caso, Damon Arburn, que tenemos por aquí con Blur Official, hizo un concierto en el Fox Theater en Pomona el 10 de abril, básicamente para ir calentando para Coachella, y pues bueno, vemos aquí como todo el mundo está con las manos hacia adelante, vemos cómo está señalando, cómo está cantando, señala a la gente para que canten la canción sin ningún tipo de sentido, que es Girls and Boys, Boys and Girls, Girls Who Loves Girls, Boys Who Loves Boys, etc, etc, la gente canta, la gente levanta las manos, la gente sonríe, él está feliz, está disfrutón, vive, y luego después, pues bueno, aquí nos comenta un poco lo que ha ocurrido, cómo fue el rollo de venir a Coachella, cómo fue el rollo de tal, le llamó a su agente y le dijo, oye, tengo cinco minutos para confirmar, si vais a Coachella o no vais a Coachella, tienes cinco minutos para pensártelo, ¿quieres ir? ¿no quieres ir? Digamos que por el lore que les he estado comentando antes, este ya es un artista, es un músico, no solamente que piensa que lo que hace es high art, sino que ha reventado muchísimas veces los tops mundiales con sus canciones, ha intentado hacer la JK Rowling de decir, pues si no me hacen caso me voy a hacer un seudónimo y voy a volver a romper otra vez la industria de la mústica con mi seudónimo para demostrar lo bueno que soy, y además de esto, que ya tiene un prejuicio de que se fue a Estados Unidos y le fue regulinchi. Con la presión del tiempo para ir a Coachella, a pesar de que no quería ir a Coachella, porque gringos, por favor no, aún con todo dijo, venga, ok, va a ser bueno para la banda, va a ser bueno para el equipo, va a ser bueno, dinero para todo el mundo, venga, ok, voy a Coachella. Y básicamente fue a Coachella. No tenía ganas de ir, pero fue. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, pues bueno, el vídeo lo están tirando por todas partes, el único que he encontrado con una calidad medianamente palatable es esta, que básicamente está él cantando la canción que estábamos hablando antes, Girls and Boys, que después de Chuzong, Chuzong, después de la otra que les he dicho, es la canción más famosa, está aquí cantándola y levanta las manos, como diciendo, ¿y ahora qué? Canten ustedes. Y la gente en Coachella no canta. Y luego después se queda flipando, se mueve un poquito hacia el otro lado del escenario, sigue saliendo por Just Girls and Boys, Boys and Girls, sigue cantando, mira a la gente, vuelve otra vez a agacharse, venga, una segunda oportunidad, levanta las manos, la gente no canta, porque no se sabe la canción. Punto, punto, punto. Vuelve otra vez a mirar al público, atónito, se le pasa el compás para seguir cantando, vuelve otra vez a hablar, vuelve otra vez a tal, y dice, venga, que os oiga, y vuelve otra vez a ponerla a esta. De nuevo la gente no canta. Punto, punto, punto. Dicen, me voy. O sea, lo siento, pero me voy. Una última oportunidad, venga, el estribillo, lo he cantado dos veces ya, estamos con la parte del entonces cuando estamos con la parte del es fácil, lo único que tienen que decir es venga, venga, que ustedes pueden, no sé qué, levanta el micrófono y en el momento en el que se gira ve que nadie está cantando la canción y dice, no vais a volver otra vez a vernos, así que ya podéis empezar, o sea, si es la última vez que venimos, si es la última vez que tocamos en Coachella y puede que la última vez que tocamos en Estados Unidos, yo que sé, cantad la canción, ¿no? Y bueno, la gente ignoró, así que dijeron, pues nada, pues tristemente, nos vamos. y esto ha reventado internet, pero ha destruido internet por todos los lados, por un lado, memes como este señor, ¿no? Nadie vino a verme y básicamente, Blur en Coachella y está Ricky Rollo bailando para nadie mientras está el segurata, mientras está el pipa mirando en plan, Dios mío, yo me quiero ir a mi casa, de verdad, yo no quiero estar por aquí. Por otro lado, tenemos aquí Blur en Coachella tirándole así el micrófono y no hay nadie para verlos y por otro lado, pues bueno, Blur intentando estar un poquito, ¿sabes? Un poquito siempre, oye, bueno, gente, gracias por venir, ¿no? Y aquí la peña, pues bueno, mirando en el escenario, aquí cantando, Girls and Boys, tocándola esta, hablaron rollo con parte de los nativos americanos que son nativos de la zona donde se hace el desierto este de Coachella para que le pusiesen los coros, hiciesen la percusión, o sea, hicieron una interpretación solamente bastante chula de sus clásicos y de canciones nuevas, sino que además de esto, pues intentaron traer aparte del sonido del propio desierto para enriquecer su directo. No he tenido todavía la posibilidad de verlo porque todas las partes donde lo están poniendo lo tumban automáticamente, así que no he podido ver más allá que extractos, pero la verdad es que los pocos extractos están bastante, bastante chulos. Y por otro lado, le han hablado en plan porque ha dicho que no va a volver y porque ha tratado así con la audiencia y dice, esta gente está en su planeta. O sea, la audiencia que ha venido este año al festival están más preocupados de meterse cosas, están más preocupados de hacerse selfies durante el concierto que no les va a quedar fiesta para hacer después del concierto. Cada uno está lo suyo, están con su teléfono, están todos, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Ni un teléfono a la vista, solamente gente viviendo el momento. Pues bueno, la gente viviendo el momento, en lugar de ser gente con 50 móviles intentando grabar y 50 pantallas mirando lo que te está enseñando a través de la pantalla del móvil para poder grabarlo inmortalizarlo. Ya eso pensábamos que era malo, pues ya hay un elemento por encima, que es que no es que eso sea malo, es que directamente la gente está ahí por estar. Está ahí porque tienes que estar en Coachella. Es el sitio en el que la gente es capaz de ponerse un traje un poquito raro como si vas al Burning Man. Es el sitio en el que puedes vivir experiencias y conocer a gente interesante. Es el sitio donde te puedes meter todas las hasdro a vidas y por haber. Es el sitio donde puedes conocer a alguien con el que tener una relación afectuosa en 5 o 10 minutos todo, o sea, espirranearte lo que viene siendo llegar hasta el final en unos 5 o 10 minutos. No el acto, sino directamente mirarte y luego después terminar por el otro sitio. Y es sobre todo el sitio en el que te puedes hacer muchas, 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 muchísimas fotos y presumir de que has estado en Coachella a pesar de que no te hayas enterado ni quién va a actuar. Y esto básicamente Demon ha dicho que no, o sea, ha dicho que no va a volver. Que no va a volver porque mira que has estado en sitios, mira que ha tocado y mira que tiene una carrera amplia y Coachella es literalmente el peor sitio en el que puedes ir a tocar absolutamente nada. Porque, pues insisto, el público va solamente por el postureo y va solamente a, ya saben ustedes, a vivir la experiencia. La gente, después de leer las palabras de Damon, se han puesto muy, muy, muy en su contra diciendo, bueno, esto me ha gustado mucho, la última, esto solamente va a pillarlo un porcentaje para las cuatro personas en la audiencia que, como yo, van a pillar esta referencia. La última vez que Blur se comió una en América, Damon volvió y escribió La vida moderna es una... Así que no os preocupéis, para los cuatro que han pillado la referencia, le pillaron la referencia, está muy bien. Pero bueno, la peña... ¿Qué es más duro que esto? Y será que el marine esté pegando saltos y tal. Ser un fan de Blur en abril de 2024. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba diciendo que el problema no es que el público de Coachella sean una banda de posers que solamente van a hacerse fotos y a meterse cosas. El problema está en que Blur no es lo bastante famoso como para poder tocar en Coachella. El problema no es que el público de Coachella sea una banda de posers que no saben ni lo que es un acorde musical. El problema está en que Blur está rancio y pasado de moda. Nadie sabe quién es Blur, ¿no? Pues bueno, en este caso es 1991 y Blur está tremendamente decepcionado porque las audiencias estadounidenses no son tan entusiastas con su música como las británicas. Es 2024. Blur está decepcionado de que las audiencias estadounidenses no son tan entusiastas sobre ellos como las estas, ¿no? Le han puesto este en plan tío, relájate una vez sales de casa nadie sabe quién eres, ¿no? Lucy decía todavía me parece desternillante el hecho de que Blur que a día de hoy es un grupo de hombres ya de edad ¿saben ustedes? Apuntando hacia la mediana edad veamos en directo cómo pueden ellos darse cuenta de que su música está completamente obsoleta para una generación completamente nueva, ¿no? Y bueno, este señor dice sí, claro, como que Song Choo no se ha estado reproduciendo en todos los estadios en todos los eventos deportivos en este país, ¿no? Bueno, este de aquí es el que más me ha gustado que le decían el corretuit a Lucy no ha sido como el ratio de la vida de hecho ha pasado bastante desapercibido pero es el que he cogido el que he decidido pillar precisamente por esto, ¿no? Porque creo que es el que tiene la razón le ha hecho el corretuit a Lucy y le ha dicho esto es en el Summer Sonic el año pasado en Tokio Japón Blur no solamente llenaron hasta rebosar el estadio principal con una gente que la mayoría de ellos eran japoneses en sus 20 sino que además de esto cantaron las canciones de forma entusiasta cuando los japoneses no hablan inglés ni aunque les vaya la vida en ello creo que esto de decir que su música está obsoleta para una generación es probablemente la peor take simplemente porque Coachella no haya podido cantar no haya podido seguir con la esta y ponía aquí pues bueno el tema de Blue reventando un estadio entero y los japoneses pues viviéndola durísimo precisamente con esto que es lo que lo que esperas verte en un concierto la gente con las pantallitas grabando lo que están viendo o con los aritos de luz para animar cantando las canciones pues bueno pues que vas a un concierto y la va y va alrededor es de concierto entonces esta creo que es súper interesante porque el tema de los japoneses es súper súper chulo es súper chulo la forma en la que pueden ellos ir a los conciertos la forma en la que ellos van a los conciertos es a través de loterías a través de entradas y puedes pagar para que tengas más posibilidades para que te toque una de esas entradas pero la única forma de ir a un evento la gente es tan fan y quiere ir tan a fuego a los conciertos que cuando hacen uno de estos conciertos se meten una lotería y lo que ganan no son entradas es la posibilidad de comprar esas entradas y si pagas un plus antes de comprar tu entrada puedes poner un multiplicador a las chances de que te toque la entrada para poder ir a un concierto entonces una entrada en Japón son serious fucking business si aún siendo dificilísimo el ir a un concierto porque mira que lo ponen complicado el comprarte una entrada para ir a un concierto esto es lo que se puede esperar Blur cuando va a Japón y la mayoría de gente que hay está entre sus 20 y sus 30 no me puedes decir que una audiencia que no solamente ha escuchado sus canciones 50.000 veces ya sea Blur o ya sea Gorillaz estén un poquito en plan por estar en el festival de música más importante del año simplemente porque estaban desfasados y claro ya es que no es tan de moda la madre que los parió ¿no? en este caso pero ¿quién es Blur? mira yo he hablado de Blur pero tengo como 25 años 25 años un pie en la tumba ya vamos a a dormir abuela pero tengo 25 años la gente joven no sabe quién es Blur lol ¿quién es Blur? en este caso el tema de el tema de de Blur es muy triste no solamente por la gente que no lo conoce sino por gente que no se permiten a ellos mismos el demostrar que disfrutan la música y que prefieren seguir siendo superficiales es como que si no sé quiénes son ellos a pesar de que sean muy populares eso dice más de mí porque estoy en la onda y no les sé a los carcamales en lugar de decir coño ¿quién es Blur? tan buenos son voy a escucharlo y que de repente tengas una discografía eterna de una música que ha sido fundacional para cómo se hacen las cosas en los 90 en los 2000 y pues un poco en la actualidad ya tristemente no ya tienes que escarbar mucho para encontrar bandas como esta ya sabemos un poco la música que se escucha ahora no quiero ser ese tío de la música actual solamente ahora mismo no ha habido nunca más gente poniendo música online entonces es imposible que tengamos peor música al contrario ahora tiene que ser la mejor época para la música porque es la época en la que más música estamos haciendo y más de esa música podemos compartir pero es verdad que hay que cavar un porcentaje bastante amplio hasta que puedes llegar a la parte buena pero bueno es como por favor disfrutad de la música disfrutad del momento a quien le importa que los conozcas previamente o no simplemente permitiros disfrutar e insisto recuerda un poco lo que había dicho al comienzo del minicasta el hecho de que una de las ideas originales para hacer la banda de gorilas es que precisamente decía Damon que los estadounidenses tienen la cabeza tan metida por él que en el momento en el que ven a un músico se hacen un prejuicio sobre lo bueno o lo malo que es ese músico en función a la posición que les deja a ellos versus así es de Estados Unidos es del norte es del sur ha cantado cuánto ha ganado qué es lo que hace dónde ha salido ha salido a la Super Bowl etc 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 y que una vez tienen este prejuicio el gusto de eso que están consumiendo viene supeditado ese prejuicio que se han hecho ellos previamente y que la forma de hablarle a los estadounidenses era tener una relación no tóxica pero muy insincera con mentiras de por medio que eran en este caso los dibujos animados de Gorillaz porque si no les dejas que se hagan un prejuicio son capaces de escuchar la música y es entonces cuando se permiten a ellos mismos el decir vale esto está guay esto me gusta porque da igual que les den la mejor música del mundo en el momento en el que ellos ya tengan el prejuicio de que no les va a gustar van a decir que no les va a gustar solamente porque están como codificados para pensar así pues es interesante que tantos años después en 2024 estén demostrando otra vez que son exactamente las mismas cosas que han pasado 25 años desde Gorillaz pero que realmente no han cambiado absolutamente nada y en este caso pues bueno también ha habido mucha gente no quiero que parezca como que todos los gringos son imbéciles y nadie sabe música y tal porque también ha habido muchísimos posts como este de Azra que decía la gente de Coachella no se merece tener a Blur en la setlist estáis bromeando por el hecho de no saber una de las canciones más icónicas que se han puesto en o sea son de estas pocas canciones que están cerca de rascar el billón estadounidense los mil millones de reproducciones en 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 Spotify ¿no? y ya ni les digo si juntamos o yo todos los sitios donde se está distribuyendo esta música entonces la madre que me parió ¿eh? o sea yo puedo saber quién es Blur yo puedo haber estado pendiendo pero yo a ver a ver a ver Lince no te hagas Lince no te hagas he visto tu podcast de música Lince no te hagas es verdad es verdad no me voy a hacer no me voy a hacer yo sé quién es Blur porque yo era de Oasis yo era de ya saben ustedes este palurdo que va con la guitarrita acústica y dice anyway he's Wonderwall yo era ese palurdo no realmente no he tocado Wonderwall en público en mi vida pero he tocado Wonderwall vamos te puedes apostar las dos nalgas del que he tocado Wonderwall vamos con el capo en dos una barbaridad pero bueno yo estaba yo estaba por Oasis yo estaba por Oasis y yo básicamente pues bueno pues estaba o sea ya saben un poco ya saben un poco yo soy team Oasis entonces cuando os estaba pegando Oasis con Muse os estaba pegando Oasis con Blur está muy bien me encanta Nice of Sidonia me encanta Blur que es o sea hay uno de sus discos es Blur es directamente tiene como el mismo nombre me gustan mucho estos grupos el Britpop el Early Indie vamos a decir son grupos que me gustan los Beatles los Rollins todos estos me gustan mucho estos grupos pero si yo les sé a todo este lore de la batalla de bandas yo les sé todo esto es porque Oasis o sea yo estaba muy pendiente de ellos porque eran más mi rollo y como eran más mi rollo pues estaba más pendiente de ese tal pero coño tío gorilaz que no te haya llegado gorilaz es que es de tener la cabeza muy metida por el que escucha esta gente socio estamos hablando de que tienen una canción con la que han empezado a saber cuántas Super Bowls y tenemos otra canción que ha sido la canción o sea fetiche del iPod que ha cambiado la forma en la que entendemos la música si el cacharro que ha democratizado la música como ninguna otra cosa en el mundo utiliza una canción como mascota y esa canción es Feel Good Feeling Good de gorilaz que digas que no sabes quién es gorilaz que digas que no sabes quién es Blur o que digas que está haciendo esta gente aquí el problema no es que en Cochela la gente solamente vaya a zumbar a hacerse fotitos a hacerse selfies y a meterte en todas las que existen a vida así por haber el problema está que estos señores son unos dos nadie pero cómo puedes tenerlos tan gordos hijo de la gran es bueno perdónenme es es interesante es interesante de alguna forma el poder ver como muchas veces este argumento que estaba diciendo antes de tienes que ponerles un escaparate que les entre por los ojos a estos gringos y entonces les puedes cantar y les puedes tocar lo que quieras porque si solamente vas con la música nunca te van a aceptar única y exclusivamente con la música porque su prejuicio va a ser más grande y es una persona que lo dice habiéndose estampado ya tres o cuatro veces en diferentes conciertos por Estados Unidos es increíble pero impresionante cómo es capaz de seguir confirmando los mismos argumentos cada década en la que se ha pegado con el público gringo con el público estadounidense yo insisto que el tema de Cochela es un meme cada vez que ocurre yo sabía que iba a haber drama me imaginaba que con el tema de Hatsune Miku que era la primera vez que iba a ir a hacer algo así un poquito más alternativo iba a tener algo de contenido para un minicasta me dijo ¿vas a hablar de lo de Cochela? y yo sí y lo de Miku y tal me dice ¿qué coño lo de Miku? lo de Blur y yo ¿cómo? y ya me miré todo esto y dije mira tío es que no puede ser es que no puede ser socio es como yo que sé como si viene tremenda rola de alguien latinoamericano y digo yo está bien pero no es español así que no me gusta llega Camilo odio Camilo mal ejemplo llega Camilo y me está diciendo que es súper pobre la persona más millonaria de Colombia me está miénteme cántame de lo pobre que eres Camilo bueno pues está está rollo la persona más rica la persona más rica de Colombia la persona más rica de Venezuela me están haciendo un LP diciendo lo pobres que son monetizando la pobreza del resto esa es buen Camilito increíble pues bueno viene Camilo tal y en lugar de escuchar una canción para ver si me gusta o me quiero arrancar los tímpanos en lugar de eso pues me paro a pensar y digo yo pues no pues no me gusta porque como es de Latinoamérica absolutamente o sea instantáneamente tiene que ser una alguien me dice wow Lince debes de escucharte maná es muy tu rollo porque tiene así un rock un poco progresivo tal cual no sé qué y yo ¿qué son de México? pues la verdad es que no me interesa wow wow Lince Juanes tío es de tu época ¿cómo no has podido escuchar Juanes? Juanes ¿qué dice? ¿parce? ese que es de Colombia seguro que es una ¿han escuchado ustedes esa jarabe de palo? compañeros la madre que me puto parió no hay nada más bonito que ver cómo está haciendo la música al otro lado del charco ver otras canciones ver otras culturas y ver a qué se está enfrentando esa gente a través de una de las formas de arte más sinceras que existen que es el poner la poesía con ritmo y cantártela dentro de una canción cada vez que encuentro un artista nuevo y veo que tiene cuatro o cinco discos es un regalo para poder estar escuchando los LPs si puedo en orden para precisamente ver cómo unas canciones van cambiando los significados con otras en el momento en el que viene alguien y tengo que demostrar como pavoneándome como una gallina que se caga en el tablero de ajedrez de mi ignorancia demostrando con este argumento de mi ignorancia que la otra persona es un don nadie cuando ha cambiado la industria tal y como la conocemos dos veces con dos dos nombres diferentes no solamente ha demostrado que su lo vale sino que ha demostrado dos veces como intentaron hacer tantísimos otros como JK y le salió el tiro por la culata Stephen King lo medio consiguió con el con el seudónimo de la pero bueno ya saben ustedes y aun con todo la respuesta de la generación sea si no les conozco obviamente son unos dos nadie dicen que no van a volver a Coachella porque no les hicieron casito no pasa nada que no vengan que ya pondremos a alguien interesante la madre que me parió que los más gordos tienen algunos gringos no puedo con mi vida pero bueno pues nada pues está pues está pues está muy bien el tema el tema me ha permitido hablar un poquito de mi de una de mis de una de mis de mis de mis chiquipasiones de una de mis hobbies que es música británica e irlandesa de los 90 a los 2000 así que yo la verdad es que me doy con un canto en los dientes de que de alguna forma haya conseguido utilizar esta información para algo así que oye correcto pulgar arriba gente no sé si les interesa si no les interesa si quieren comentar algo en los comentarios estaré encantado de leerlos díganme cuál es su canción favorita si conocen el grupo y poco más nos veremos en la próxima algunos de los próximos temas van un poquito con el té frío pero es que ha habido muchos temas muchas gracias y hasta la próxima